Hola queridos hermanos hondureños, soy Sara Torres y les saludo desde la ciudad de Miami. Quiero hacerles una invitación personal a que vengan a celebrar con alegría el 36º Encuentro Nacional de Oltreya. Tomará lugar en la ciudad de Tocoa, diócesis de Trujillo. Los espero, no se lo pierdan y que Dios los bendiga.